con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejara, es el rumbo. Solo Gaster de la Cruz, oigan el tema de hoy, oigan el tema de hoy, el arte de la seducción. Este tema tiene título, está dedicado, con dedicatoria para el bebecito, para el negrito lindo, me falta el negrito lindo, me falta a Delvis y para Víctor. No, las chicas, no, usted también, es porque ellos como manejan eso a veces mal, yo le voy a llegar ahí. Vamos a ver, doctora. Bueno, es un tema bien bonito, el arte de la seducción, que está a diario con nosotros. Como siempre dice Manuel, viene del latín, el bebecito del latín. El bebecito, doctora, discúlpame que la interrumpa, él dice que eso se resume en te deposité. Seductios, tú ves. Sí, cuando usted le manda una cosa de eso, hay una seducción al instante. Seductios. Cuando usted le manda un comprobante de eso. Seducida. Seductios. Acción, efecto. Es más bien, se supone que es una, se induce a que una persona, ¿verdad?, realice una acción determinada o una conducta determinada. Por lo tanto, la seducción va muy aliada a la persuasión. Tiene un doble sentido. Cuando nos referimos, en este caso, nos referimos a la seducción, a la parte sexual, que tiene un objetivo la seducción. Es una atracción consciente. Todos los seres humanos somos diferentes, ¿verdad?, en el mundo. Tenemos gustos diferentes. Por lo tanto, tenemos que usar herramientas diferentes para aplicar la seducción. En una habitación pueden usarse juegos eróticos, masajitos, juegos preliminares, aromas, besos apasionados, velones, olores. Hay muchas herramientas, ¿verdad? Doctora, hay una pregunta, una pregunta. Ustedes están aquí, ustedes están trabajando aquí, sí. De su película y su rumbo aparte. Doctora, una pregunta. Hay un elemento característico en todas las mujeres, que es el tema del oído. O sea, las mujeres... Somos muy auditivas. Por ahí es que prenden, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? A pesar de que el hombre sabe que las mujeres, por ahí es donde prenden, no todas las mujeres tienen los mismos gustos. Por ejemplo, ahí... Es lo que te digo. Si el caballero es un, ¿verdad?, digamos, un individuo que regala flores, que pone canciones, que pone poemas, que escribe... O sea, si el hombre tiene esa característica, pero no conoce a la dama perfectamente y quiere incurrir en eso, pero entonces la dama dice, ¿y este filósofo? ¿Dónde fue que para ir? Este es teórico. Este es teórico. O sea, ¿qué debía hacer un hombre entonces, doctora? Porque él es galán. O sea, el hombre es... Por eso te digo. Pero la dama, a pesar de que por el oído la dama no entraña. Porque tenemos gustos diferentes. ¿Qué se hace ahí, doctora? Te voy a responder yo antes que ella... No, espero. No a usted, a la doctora. Te estoy diciendo. A la doctora, adelante, doctora. Adelante, doctora, espérese. Voy a... Vérate, Víctor. Voy a decir algo antes de responderte, Manuel. Manuel, se supone y se decía que quien seducía generalmente era el hombre. Pero la realidad no es esa. La realidad es que tanto las mujeres actualmente y en la vida como el hombre, hay una mutual, pueden seducir ambos. Se pueden usar los dos. Y es así. Hay muchas mujeres seductoras, muchas. Entonces, no es una acción solo del hombre. Pero hay diferentes herramientas para eso. Por eso te dije que el objetivo de la seducción, no todo el mundo la maneja igual. Porque somos seres humanos diferentes. Como tú dices, lo que... Yo puedo ser un filósofo que tú me digas, doctora, le regalé esta obra, este libro, y yo lo valore. A que tú se lo regales a la que está en información y ella diga, mira esta vaina. En vez de mandarme... Yo esperando una transferencia. Yo esperando una transferencia. Tengo que con un libro de una novela. Que yo voy a hacer con ese libro. O sea, se maneja a según... ¿Quién se usa más? ¿El hombre o la mujer? ¿Y a quién le surta el mejor efecto? Bueno, se supone que el hombre seduce más. Pero la mujer maneja muy bien la seducción. Tú eres una seductora de libro. Natural. Eres seductora. Y yo voy a llegar ahí porque el mensaje final lo voy a dar. Donde ellos se van a quemar, que es dedicatorio a ellos. Que lo manejan mal, por algo que me dijeron los otros días. Y ustedes sí lo manejan bien. Porque la mujer, aunque tenga 50 años, siempre está queriendo mantener su matrimonio. Buscando que la florecita, que los pétalos, que un vino. La mujer siempre está conectada con eso. Sí, Manuel. El hombre se cansa, como me dijo. Se cansa. El negrito lindo. Se cansa. Ay, doctora. El matrimonio se agota. Se cansa no. Se convierte en un sacosante. A mí me gustaría preguntar. ¿Puede ser que la persona los... O sea, sea de manera como espontánea, que ni se dé cuenta, que no sepa, que provoca tal vez ese tipo de impresión en el sexo opuesto? ¿Cómo así? O sea, el arte de seducción, ¿verdad? Puede ser que una persona, si lo tiene de forma natural, que no se dé cuenta que es innato. Hay personas que tienen eso innato. Totalmente. Que en su manejo de su vida, porque la seducción va asociada a los negocios también. A muchas cosas. Doctora, por favor. Los vendedores usan mucho la seducción, ¿no? Doctora, con la... Sí, están asociadas. Vamos a dar una cosa. Para que usted me desepare, coquetear y seducir, si es lo mismo, si son cosas... Oiga, ¿por qué? Porque a veces, por ejemplo, a uno le cae bien a una muchacha, ¿no? A mí, el Manuel que me vive contando. Entonces, doctora, no, doctora, hay como un... No sé, que es una química, una cosa que ustedes que la ven y ustedes que ya se agarra el pelo, como que... Ya usted sabe que le está dando los cambios. Sí, claro. A lebrecar. Ella le está diciendo, aprieta, que estoy en eso. Sí, esa está en eso. Pero, ¿cuáles son esas cosas que le determinan a usted? Porque también hay mujeres, doctora. Excelente pregunta. También hay mujeres que le dan esa luz y entonces cuando usted va lo rebota. Excelente pregunta. Ahí te voy. ¿Cuáles son los puntos? Eso es lo que tú me quieres preguntar, doctora. ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, primero entra en juego la autoconfianza, la confianza y la seguridad. Son determinantes e importantes para que salga bien. Una mujer puede ser gorda, mal talla, fea, tener chicho, pero si es segura. Sigue siendo gorda y sigue siendo fea. Sigue siendo gorda y fea, pero si en la cama ya cree que se la está comiendo, que tiene mucha seguridad. No. Sigue siendo gorda y sigue siendo gorda, hombre. Y lo mismo con los hombres. Aunque no te guste. Si el hombre es muy grande y es segura. Como muy... ¿Tú era tímida? Alza, alza, alza. Yo tímida, duque mi vida. Yo no quiero decir lo que me dijo aquí. Por respeto a la audiencia. Pero, es más, lo voy a decir. Me dijo, lo que pasa es que tú tienes cara de puta. Y entonces... Y yo como que... Yo me quedé como... Pero, hay cara de puta que son... Que la mujer la tiene y no se da ni cuenta. Y eso le gusta al hombre. Eso le gusta al hombre. ¿Por qué es que tú quieres ponerle un buche? Doctora, no te he acabado de responder, negrito lindo. Déjame ver lo que le pasa a Manuel. Escuche estas dos preguntas que les voy a hacer, Juntai. Primero, el hombre es un animal sexual, ¿verdad? El hombre prende por la vista. La mujer también. Esa es la verdad. Ahora, ¿por qué las mujeres, doctora, tienen la convicción de que puede seducir a cualquier hombre? O sea, la mujer, por fea que sea... Claro que sí. Ella entiende en su cabeza que si se puso para un hombre, lo puede conquistar. Claro que sí. Eso es totalmente falso. Y no es cierto. O sea, a mí no hay fea que me conquiste. A mí no hay fea que me conquiste. A mí no hay fea que me conquiste. Tiene la fuente del placer. Espérese, espérese, espérese. Eso es así, Dito. Ellas se creen Dalila, todita. Todita se creen Dalila. Primero, ¿por qué eso, doctora? Y segundo, estamos hablando... Espérese, porque estamos hablando... Aquí hay que hablar... Hay que ir al pueblo también. Sí, pero concluye. Al hombre le gusta regalar rosas importadas, como le gusta el señor Manuel Cruz. No. Espérese. ¿Qué le gusta ahora? Espérese. Me pongo más relajado. Espérese. Hay una marca de chocolate que me gusta... Aprendió. ...famosísimos, que son carísimos, que me gusta regalar esos bombones. Regálamelo a mí, mi amor. Espérese, espérese, espérese. Pero regálamelo a mí, que se te lo diga y tu compañera. Doctora, ¿y cómo pedirle entonces a un degranao que sea seductor? El tipo lo que esté pendiente... Bueno, Manuel, cada pan tiene su queso. Ese degranao sabe a quién va a enamorar. Pero un individuo que no sabe qué va a comer hoy, pues está en seducción. Ese degranao no va a enamorar a Eduardo. A mí me escribieron un poema. Ni a mí. A mí me escribieron un poema que lo guardo. Un amigo de él, señor. Doctora, pero un individuo que no tiene que caerse muerto. Bueno. Le llegó la luz de cuatro mil. Es que usted todo lo relaciona al dinero. Señora, el que está degranao no piense en otra cosa que se comer. Manuel, bueno, Manuel. Y un hombre de baratao no me dice en seducción. Manuel, pero yo estoy diciendo algo aquí de un amigo de Elvin que me escribió un poema hace años. Y ella lo conserva. Y yo lo conservo. Pero él estaba degranao. Claro que sí. Chapiate era lo que se quería. Se no quería seducirte nada. Chapiate que está degranao no piense en eso. Hay otra cosa, Negrito Lindo, con tu respuesta, porque me la pone bien difícil, Manuel. Hay otra cosa. Es que hay que ser realista. Yo no puedo, como le decía, ahí voy completando la respuesta de Manuel. Yo no puedo, tengo que ser realista. Yo no puedo crearme falsas expectativas. Yo no puedo venir a seducirte, a meterme en un juego contigo cuando tú tienes un anillo de compromiso que te case el viernes. Yo quiero entablar una conquista contigo para esta. Porque siempre la mujer quiere establecer una relación. Ella comienza con un jugueteo, pero en realidad ella está buscando algo serio. Entonces yo tengo que ser realista. Yo no puedo venir a meter un juego contigo que te va a case el viernes. Si usted está casada y Víctor está casado, por ejemplo, y hay como una cosita. Se da una cosa, como que se cae. Un corrientazo, un corrientazo. Bueno. Y empérense. Y empiezan con el relajito. Víctor le manda una flor, usted se la recibe. Víctor, usted cumple años, le regala un reloj, usted se lo recibe. Entonces, ya con la aceptación del presente, usted le está dando aquí esencia que eso continúe, ¿verdad? Sí, pero... No, pero nada, espérense, espérense. Si usted sabe que un hombre está interesado en usted y empieza a entregar regalos y usted empieza a aceptar, usted le está dando aquí esencia que siga. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo detener eso? Porque después tú no le puedes decir a ese tipo de que no, espérate. Bueno. O sea, porque no es por lo material, es por la complicidad. Los regalos para estar presente. Tú tienes que saber que te estás metiendo en un juego. En un juego y los juegos tienen mal final. Y peligroso. Entonces, todo depende de tu autoestima y de tu amor propio. Y al final, y cuando la doctora de la club pasó, nos apaga una terapia. Y yo creo también, y me disculpan, yo creo que también depende mucho de si tú vas a entrar o no en ese juego. Porque si tú eres una persona que lo que estás buscando es una relación seria, estabilidad, o sea, no te conviene ese juego. Entonces, él le puso el ejemplo a Víctor, pero mire este ejemplo ahora de un amigo que me cuenta, que le pasan cosas. Sí, ajá. Escucha esto. La doctora vino a hablar de seducción. No, de seducción. No, de confesión. Es de seducción que va a hablar. Doctora, ¿cómo debe? Entonces, ¿cuál sería el tips? Pero cosas reales, doctora, porque a veces usted se pone romántica. Cosas que no encajan en los hombres. Que son romanticismo. El hombre quiere estar tranquilo. Está tranquilo con su esposa, está tranquilo con su novia. Mucho amor, mucho cariño, mucha cosa. Ahora, en el trayecto, mira, la doctora Estel de la Cruz, ella es mi amiga. Ah, pero la doctora Estel de la Cruz, entonces está, que esa ella, usted sabe, y la mujer tiene una, tiene eso que usted dice, o sea, natural. La mujer es pica de flor, mira así con, con, con cosas. La mujer anda, y la mujer, evidentemente, que anda seduciendo a uno. No anda seduciéndote a ti. Uno que es débil, uno que está siendo víctima de ese demonio, ¿cómo lucha uno con eso, doctora? No anda seduciéndote a ti, porque la mujer no se cambia. Es que, es que por ejemplo, yo no me cambio para yo seducir ni a ti, ni a ninguno. Pero ella tiene su atractivo. Pero la amiga que estoy contando, por ejemplo, anda en eso. ¿Cómo uno lucha contra eso, doctora? ¿Qué es eso, demonio? ¿Qué es eso, demonios? Si uno ni siquiera lo está antiguado, ni tiene una cosita. ¿Cómo llama la cosita que le ponían a uno aquí del niño? Sí, amuleto. Un HERO. Un HERO. Recógete, Manuel. ¿Qué es eso, doctora? Una de las herramientas es trabajar tu cerebro. activa tu cerebro antes que tus genitales ¿qué significa esto? la química manejar la química, la comunicación y otra cosa que tú si es una relación que puede llegar a un futuro hacerle ver lo importante que es para ti manejar la intimidad manejar la comunicación, el respeto para que tenga un buen objetivo y un buen final eso por esa línea no por la línea vamos, déjame ver a Víctor esta buena que no se puede quedar porque esto es lo que vive el pueblo lo que vive el pueblo oiga esto estamos hablando de seducción doctora, del cortejar del hombre, de la mujer pero hoy en día doctora con el perdón de muchas damas con el perdón de muchas damas pero ya la mujer no da ni que le enamoren la mujer es que ve un tipo con una gispeta y un par de peces y un buen perfume a mi que me cortejar y eso es su instrumento de seducción a su interés claro a su nivel escríbanme por quedan siete todavía que no hacen eso quedan siete que no hacen eso que no permite doctora mi que usted la corte dan mira y yo estamos tristemente es así es así pero hay que manejar por eso te digo hay que manejar su cerebro hay que usar las herramientas la comunicación aprender darle paso al tiempo paso a paso no desesperarse y también no solo eso aprender a escuchar señores nosotros no escuchamos nada más hablamos hablamos en la seducción porque no lleva o sea no es agradable no es agradable tú no puedes decir una vez tú quieres cortejarme tú no puedes entrar directo tienes que cuando yo estaba arrancado doctora para responder a Manuel si no porque el arrancado pica pero yo no hablando de arrancado yo hablando de seducción yo estaba arrancado o sea el arrancado tira piropo pica flores pero eso no es sedutor primero estaba una etapa que me permitía y que mami y que mami que caldito coge muero que pasa que es eso eso es seducción doctora escuchar a la mujer escuchar a la mujer hay hombres aunque te esté hablando del pececito usted la escucha y ella es súper importante claro hacerla reír no voy a llegarte ahí también hacerla reír el buen el buen el buen sentido del humor te felicito Víctor entonces usted no va a darle el poema en ese lechice Víctor está en la razón escuchándola sé sus gustos y ahí al otro encuentro Víctor es un caballero que tiene frustrada excelente Víctor el buen sentido del humor y hacer reír a una mujer recordarle esos buenos momentos la conquista es una herramienta súper efectiva porque el actor sorpresa es la mujer mire mi hermano cuando usted sorprende a una mujer él dio una de las herramientas lo que quiere yo voy a decir algo aquí es que usted puede venir con un séquito de muchachos te lo va a criar mire mire yo voy a decir algo yo recuerdo un anuncio de la lucha que decía esto que ustedes están escuchando aquí son años de práctica no lo hagan en la casa pero él tiene razón no estoy convicto permiso que se nos va el tiempo yo soy de secuela también él está dando las herramientas esa es una el hacer reír el buen sentido del humor de un hombre y a Rubén Darío salirse fuera lo común excelente si aquí está todo el mundo regalando vainas yo no regalo nada oye yo dedico algo mire si ser diferente es una herramienta como que tú dedicas Víctor como que tú dedicas yo te dedico una canción ya ahora mira a veces a veces a veces abusan de eso a veces abusan de eso y te digo dale para atrás en tal frase viene la pregunta yo quiero decir algo felicidad de Víctor Víctor está en la cosa eso es así pero también porque hay que ser pragmático yo estoy con usted 100% pero también porque la naturaleza humana es una vaina yo sé las madres abusan de esa vaina pero yo quiero decir algo yo digo otra cosa que me dio resultado doctora yo he tenido el privilegio doctora yo he andado por tres continentes del planeta yo he tenido el privilegio de viajar a muchos países yo creo que usted iba a decir que había tenido el privilegio de probar distintos tipos de cortes sí me he encontrado con elementos cultural la cultura en un país incide en que la manera de cortejar a una mujer sea distinta claro por ejemplo yo fui a Paraguay hasta la gerente del hotel me mandó flores a la habitación en Paraguay mutila en el trato a la mujer y yo diciendo pase usted abriendo una puerta y es un trato elegante de ella para ti que bien le queda ese tono ese color yo quiero decir algo si me permiten son bellas las paramilitas una pregunta una pregunta ven aquí a decirle una pregunta que le dio una galleta al marido delante de mí y le dijo tírame una foto con él delante yo quiero decir algo yo solo le abría la puerta le decía buenos días etcétera porque mire aquí estamos Danira yo y Jessy verdad y sin que se me ofendan los demás varones del espacio pero Danira Jessy y yo vivimos enamoradas de Víctor Víctor nos ha frustrado nos ha frustrado nos ha frustrado pero es verdad no hay problema Víctor ten la cosa son cosas que son hasta tontas pero por ejemplo Víctor nos abre la botella del agua y nadie se lo pide Víctor nos abre la puerta me dio dos las herramientas doctora viene mi pregunta doctora viene mi pregunta el bebecito lo que tiene problemas los 13 los 13 hombres que hacen eso los 13 hombres que hacen eso ya lo escucharon son 13 en total ahora le voy a hacer la pregunta de la mayoría de los hombres reales los 13 lo escucharon a ustedes doctora que parte de las mujeres que pasa con las mujeres que no entienden que hay cosas para las que el hombre no nació preparado por ejemplo que usted llame a un hombre mira que se me rompió una uña y en la tarde usted viene ni siquiera me ha preguntado pero que uña yo estoy pidiendo uña bueno eso es parte espérese 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 el hombre no lo ande en eso el hombre no lo ande en eso producir dinero el hombre no lo ande a pesqueteada uña eso es cosa de salón espérese 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 doctora que hasta donde una mujer puede entender hasta donde una mujer puede entender que hay una cantidad de hombres que no es que son malos, que no es que son desagradables, que simple y sencillamente simple y sencillamente no hacen eso que Víctor, yo estoy de acuerdo con Víctor pero que no hacen eso y eso no quiere decir que sea un hombre malo porque el cerebro de la mujer no es igual que el del hombre, Manuel pero que no están en eso yo lo sé, y tú tienes razón tú tienes razón, porque el cerebro masculino no se comporta igual que el femenino de las emociones, tú también tienes razón mire, mire, mire lo que dijo Eduardo, bueno porque nosotras somos diferentes y en conclusión déjenme dar dos o tres tips que son importantes en la seducción para que cerremos con un puntito la vida social activa, negrito lindo, es importante la bella parece el materialista, como es Dan Nira, es más linda que el materialista Dan Nira sí, natural, Dan Nira oye, la vida social es importante para un hombre que quiera seducir porque lo que se comente de ese personaje que es tipo líder, tipo Manuel las cosas que se dicen eso va a la favor el éxito de una mujer que la haga diferente es interesante ante los hombres porque ve cosas diferentes y emocionalmente eso toca, cuando una mujer es desarrollada yo voy a cerrar la conversación aquí para que Manuel aprenda oiga, oiga oiga, la que usted va a aprender hoy usted puede tener 30 de esas que usted no le da a la doctora no le da nada y la que exige el valor la que exige el baile esa es la que mire el misterio en la seducción a la discusa yo contesto los mensajes de Instagram la seducción para mí con la experiencia la seducción tiene muchas etapas en el conocimiento cuando nos estamos conociendo sí, sí pero cuando ya estamos en la relación que tú ves este hombre que un poema que una flor que una comida mantiene que una atención el amor y de un momento a otro una nalga sí, eso es y para concluir debo decir oigan bien en el matrimonio esto va con dedicatoria para estos dos hombres en el matrimonio negrito lindo para cerrar en el matrimonio es un es un es un escenario excelente para cada día mantener la sorpresa el encuentro de la seducción que no debe terminar se puede sostener la seducción oye lo de Manuel hasta se fue Víctor dile que el matrimonio es el escenario excelente para cada día mantener la chispa la sorpresa y mantener la seducción y superarse y mantenerse día a día la seducción en un matrimonio doctora gracias gracias señores nos escuchamos Esther de la Cruz síganla que hay un otro interesante en la cuenta la doctora T.R.A. Esther de la Cruz así es rumbo de la mañana T.R.A. Esther de la Cruz